A ver que me quites el mismo ¿Qué tal si queréis este vivo para no saberte coger la bandera? Que me ha cargado No, 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 no. La pocha Isto en la boca Esta me ha extrañado Cómo lo ha matado a este La primera siempre me da la puta Inventes en los rollos No ves que todo el mundo es apuntando pa'lante Pero si te ven ahí hasta elancazao Te pide por la mitad Lo que hago es, oigo el disparo y empiezo a alguien daré, si no, que se esconda.